Bien, comenzamos en la red de prensa con el señor Sandoval, el público del Granada Club de Fútbol. Pregunten cuando pase en julio. Sí, Mr. Este es un partido que había que haya sido así para seguir la pelea. ¿Y se ha conseguido cómo ha visto el partido? Bueno, yo pienso que era un partido muy difícil porque, sobre todo, la temperatura dentro del terreno de juego. Bueno, aproximadamente había 28 grados ahí en el terreno de juego y quien iba a arriesgar y el que iba a poner los esfuerzos iba a ser el Granada. Entonces, hasta el minuto 45 no ha sido el gol, pero la primera parte yo creo que hemos intentado por todos los lados, por derecha, por izquierda, con centros laterales, con jugadas por dentro. Incluso creo que podría haber llegado el gol un poquito antes, ¿no? Pero el equipo ha seguido teniendo fe, ha seguido trabajando y la expulsión, pues bueno, ellos han pegado un pasito para atrás e incluso tapaban más, ¿no? Creo que el Granada con 11 contra 11 ha estado muy bien y contra 10 también lo ha estado, ¿no? A partir de ya de la segunda expulsión creo que ya se ha acabado el partido y lo mejor era mantener un poquito la posesión y que no nos crearan ninguna tarjeta amarilla para la larga. Sí, David. Bueno, David Martín, ¿tiene división mañana? La matemática es el partido de Anoeta. El partido más importante era el Córdoba. ¿Por qué? Porque hemos pegado solamente un pasito más, no más. No nos creamos que lo que mi intención era llegar y equipararnos un poquito a los equipos que había ahí para por lo menos tener vida en los dos últimos encuentros. ¿Lo hemos conseguido? Pues bueno, ahora vamos a pelearlo, ¿no? Creo que ahora podemos estar ahí equiparados y podemos pelear contra esos equipos y jugárnosla de tú a tú. Era mucha la diferencia la que teníamos, seis puntos para salir de aquí y hoy por hoy estos jugadores la han hecho, ¿no? La han hecho los jugadores, que no se olvide nadie, porque creo que el esfuerzo dentro del campo ha sido de ellos, esta semana de trabajo ha sido de ellos y pienso que es importante saber que el partido de Anoeta es el más importante. Más allá no vamos a mirar porque creo que ese partido, si puntuamos, el equipo va a ir con una inicia positiva y eso nos va a beneficiar y ya habéis visto. Nuestra gente gana los partidos. Yo creo que hoy sin nuestra gente hubiese sido mucho más difícil y con nuestra gente el equipo contrario siente que le pesan las piernas. No sé si se está evolucionando todo como hubiera soñado. ¿Ha venido los partidos ganados? ¿Hoy puede acabar la jornada fuera del descenso? Bueno, lo dije al principio, ¿no? Yo si he venido aquí es porque creía en lo que está pasando, ¿no? Creía en lo que está pasando, pero había que transformarlo. Creía en lo que está pasando porque creía mucho en la plantilla los jugadores y hoy otro pasito más me han demostrado, ¿no? Que esta plantilla tiene calidad para estar, como mínimo, ahora ahí peleando por la salvación. Nos han puesto un poquito de sangre, nos han dicho que esa sangre es compatible y ahora mismo el enfermo tiene esperanza de vida. Entonces, vamos a esperar un poquito y a seguir trabajando esta semana sin exceso de confianza porque creo que lo único que hemos hecho es pegar un paso hacia adelante. En el amor de los humanos se han roto varias barreras psicológicas, se ha ganado fuera de casa la semana pasada, hoy se ha vencido por más jugadores goles, por los goles en este caso, que es lo que hoy se ha estudiado durante la temporada, pero quizás el equipo le ha matado en el último pase, o por lo menos al final, desde la definición del partido. Ha metido una jugada a lado parado, luego de penalti. ¿Qué ha hecho un poco de menos eso? ¿Que ese caudillo ofensivo que se ha tenido ahora de Granada llega a gol y se va a hacer en el marcador? Es que si hoy el equipo define bien, creo que es una goleada. Yo creo que si el equipo define bien, no estaría en los puestos de defenso. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando semana tras semana y que los jugadores sigan cogiendo confianza. Pero para mí, yo me quedo con las veces que hemos llegado al área, con las veces que hemos llegado por banda, con las claras ocasiones de gol que hemos tenido, que el portero suyo ha sido el hombre más importante del partido. Y pienso que ya pasando los 60-70 minutos del partido, si no ha habido más goles, porque también hay que comprender que ha habido un conformismo en el que había carga mucho. Ya las piernas, por ejemplo, Juan Carlos me ha pedido el cambio y es una cosa que queríamos que no se provocara una lesión, porque ahí es donde vienen las lesiones ya, con tanta fatiga muscular, con tanto calor. Y el jugador también se reserva un poco, ¿no? Y a lo mejor ese pase, pues a lo mejor no le realiza como nosotros quisiéramos. Pero yo creo que si nos hubiese hecho falta, hubiésemos tenido mucha más intensidad al final. Y luego el Córdoba, bueno, ya baja los brazos con la segunda expulsión y yo sinceramente, querer más, más, más no sería ético, ¿no? Si la huelga se produce, creo que alguno de los equipos que le puede perjudicar es a este Granada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque viene en ascenso, viene con las ideas y ese efecto se puede enfriar y creo que no nos beneficiaría mucho. Pero bueno, yo creo que si se produce es porque se tiene que producir y hay que acatarla y hay que seguir trabajando, ¿no? No vamos a poner ninguna excusa. Y el Arabi, pues yo creo que él es él mismo, ¿no? Si él mismo quiere, se lo transmití. Puede ser importante. Si él baja los brazos, al final va a ser un jugador normal. Entonces lo que le estamos pidiendo es un esfuerzo para el grupo y lo está dando. Y creo que si él ve que le salen las cosas bien, le podemos ayudar. Qué bueno que le tengamos en este final de temporada. Ojalá lo hubiésemos tenido antes, pero si hubiese desaparecido, pues sería triste para nosotros. Vamos a intentar sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos en plantilla. Y no al Arabi, mucha gente. Yo hoy me ha gustado mucho Córdoba las pocas cosas que ha hecho a la hora de jugar de espalda, a la hora de tirar esos desmarques y abrir defensas. Creo que todos están sumando. Y hoy, pues bueno, me queda con la gana de ver a Fran Rico ahí en el centro del campo. Se ha producido el último cambio fortuito. Porque quería ver también, pues bueno, tener esa solvencia en el centro del campo da un toque con esa visión que tiene Fran. Y bueno, yo creo que todos los jugadores van a ser importantes de aquí hasta final de temporada. Hasta final de día, esta afición se vea en el último o en segunda. Hoy ha habido ciertas personas esperando el equipo, final y final de temporada. Un ambiente extraordinario. Imagino que la afición, como ha dicho antes, también tendrá algo a lo que ha agarrado. Yo creo que esta afición y esta ciudad, si el Granada está en primera edición, después que han ido de la mano con su presidente y con el club, ¿no? Es muy difícil tener una afición como esta. Se me han puesto los pelos de punta. No quiero decir más porque a lo mejor va a quedar un poquito cursi, ¿no? Pero cuando veníamos en el autocar, ver a esa gente que solo había tenido cuatro victorias, cinco victorias en toda la temporada y ver lo que hemos visto ahí, retener el autocar para recorrer 50 metros, tardar casi 10 o 12 minutos, sabemos que tenemos gente detrás. Qué bonito en una profesión saber que tienes gente detrás donde te están esperando y donde te quieren, ¿no? Pues bueno, yo creo que con lo único que le podemos devolver eso es con esfuerzo dentro del terreno de juego y dejándonos la vida. Si se consigue, pues vamos a hacerlo feliz. Si no, que sean felices por tener el club que tienen y porque los jugadores se han dejado la vida. Creo que hoy por hoy el equipo que tiene una afición como la del Granada puede conseguir grandes retos. ¿Tiene usted la situación que Puerta Grande o Ferrería se ve al fondo ya la Puerta Grande? Bueno, pero en cualquier momento se te puede cruzar un toro, se te puede colar y te puede pegar el pitonazo, ¿eh? No hay que confiarse en lo que hay que seguir con los pies firmes, asentarte y no pegar un paso atrás, que es lo que nos sirve ahora. Es que no nos sirve otra cosa. Y hoy por hoy, si creemos que hemos conseguido ya la salvación, estamos equivocados. Lo único que hemos hecho es pegar dos pasitos hacia adelante y situarnos. Ahora, a partir de ahora, es cuando viene lo que verdaderamente es importante, ¿no? Y con equipos que realmente, con presupuestos muy superiores, con jugadores con muchísima calidad, que nos lo van a poner muy difícil. Muy bien, pues sin nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Disfrute. Ya sufrimos mucho.